Esos tus cabellos blancos, bonitos ese hablar cansado, profundo que me lees todo, lo he escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos, y ahora caminando siempre, conmigo ya corrieron tanto en la vida, mi querido viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de las rumas marcadas, por el tiempo recuerdos de antiguas, victorias con lágrimas lloradas, al viento tu voz dulce y serena, me calma y me ofrece refugio, mi abrigo va calando dentro de mi alma, mi querido viejo, mi amigo. Tu pasado vive presente en las experiencias, sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas, de la vida, tu sonrisa franca, me anima tu consejo sabio, me guía, abro el corazón, y te digo, mi querido viejo, mi amigo. Yo te he dicho casi todo y casi todo es poco frente a lo que yo siento. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón, y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón, y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón, y digo, mi querido, mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón, y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos. ¡Gracias!